Hola que tal Iván, gracias por la compra aquí tengo el equipo que ya estaré recibiendo es un celular LG y es un modelo atrasado se puede decir es un modelo retro es un modelo ya antiguo pero el equipo está perfecto la caja como yo digo en la publicación si está un poquitín ahí media aplastadilla es aplastada porque no está tan mal trecha es un poquito aplastada bueno yo no la maltrate así, ya estaba pero aquí está adentro lo que nos importa que es el equipo este está en perfecto estado así lo es el equipo aún trae hule protector aquí al frente se puede ver aquí se ve y así lo sé por atrás está excelente si lo abrimos así lo sé por dentro completamente limpio dentro de la caja lo que vamos a tener es su pila pila original nueva si van a venir sus manos libres que también son nuevos y son originales va a venir su cargador también es nuevo y es original y sus manuales a ver nuevos también y originales los manuales eso es lo que va a venir dentro de la cajita esta y voy a estar mandando algún regalo le vamos a estar mandando este cúter es de buena marca y le vamos a estar mandando un chip telcel 4.5G este es el número del chip hay que ponerle 50 de tiempo aire si lo quieren activar si no lo quieren activar les puede servir como un adaptador para chip si tienen un chip nano un chip micro lo dejan en chip grande si recomendación de siempre hay que pegarles yurex acá y recortar sobrante si para que no se atore alguna duda con esto de pegar el chip busquen en mi canal de youtube ahí hay un video donde explico como pegar el yurex en la parte de atrás ok vamos a ponerle este chip de prueba es un chip telcel y se lo vamos a poner en esta posición si a este chip yo ya le pegué yurex para que no se me atore cuando lo meta yo lo saque yo le vamos a poner le vamos a poner su pila aquí así y lo vamos a cerrar sale ahí está ahí queda ahora para encenderlo vamos a aprimir el botón rojo un ratito y va a empezar a encender este modelo es LG GS 155 si es un celular LG GS 155 es para telcel si no va a servir para otra compañía es exclusivo para telcel hay que esperarse un poquito para que agarre señal mientras voy a enfocar bien ok no se puede ver ahí ya salió ahí dice telcel la pila luce llena y tiene señal ya ok entonces le voy a hacer una llamada a ese número de chip y ver que funcione correctamente se va a viciar el sonido al contestar porque tengo dos equipos este y aquel los tengo muy pegados y se vicia siempre que contesto o cerquita se vicia el sonido no se asusten eso pasa ok ahí está dentro la llamada vamos a darle a aceptar y voy a poner altavoz en el otro equipo y voy a contestar aquí es donde se puede viciar bueno 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 ok soy Arrecio voy a colgar acá muy bien este equipo tiene la cualidad de que podemos hacer llamadas falsas si si no queremos que alguien nos esté molestando podemos programarlo y hacer una llamada falsa con este equipo sale tiene varias cositas interesantes otra cosa que tiene es el radio que lo tiene y no necesita este audífonos aunque tenemos audífonos no vamos a necesitar audífonos voy a poner la radio más embargo quiero decir que no tengo ningún derecho de autor de la música que pase ahí si nada más estoy probando el radio entonces ahí pruebo un canal pruebo otro pruebo otro pruebo otro si estamos probando es música que suena en la radio en la cual yo no tengo derechos de autor si nada más es para que vean que funciona la radio sin audífonos perfectamente no tengo derechos de autor entonces nos retiramos de aquí y esa es de las cositas que tiene también tiene su lamparita no sé si oprimiendo este botón ahí está la lamparita apago y tiene la llamada falsa tiene varias chacharitas que hay que buscarle está bueno el equipo es un equipo básico pero si está bonito esa sería toda la prueba de funcionamiento del equipo agradezco la compra y les mando saludos